La belleza guaralina, presente en una noche de glamour y elegancia, en una pasarela deslumbrante. Gran certamen de belleza, señorita Guaral Distrital 2024. Nuestro alcalde Fernando Cárdenas, te invita a ser parte de esta velada mágica. Este viernes 25 de octubre, desde las 7 de la noche, en nuestra plaza de arma. No te lo puedes perder. Te esperamos. Feliz 134 aniversario Distrito de Guaral. Comisión de Fiestas 2024.